Hola, vamos a hacer un ejemplo de comunicación por RS485 de un variador Siemens MicroMaster 4 con un S7200 utilizando el protocolo USS. En principio este protocolo es un protocolo propietario de Siemens y nos va a permitir comunicar hasta con 16 variadores a través del mismo puerto. Para la comunicación podemos utilizar bien un ACB1241 o un CM módulo de comunicación. El CM, este en principio es de RS232, el de 4885 es este, tiene un conector de este tipo de B9 y puede conectarse utilizando los conectores típicos de Profibus que incorporan la resistencia final integrada, mientras que si utilizamos el CB1241, en principio la resistencia ya viene integrada aquí y no es necesario conectársela externamente. Nosotros en principio la comunicación la vamos a hacer utilizando este módulo. En la web de Siemens hay disponible un ejemplo de comunicación y cableado, en principio es para otro modelo de variador, el V20, pero la comunicación y la configuración en cuanto a la parte de cableado es exactamente igual. Ahí veríamos cómo hacer el cableado para el ACB. En el último de los variadores tendremos que conectar una serie de resistencias para evitar errores en la comunicación. Los valores de la resistencia los tenemos en principio ahí, depende de si es un MM420 o un 440. Los valores de la resistencia son los mismos, únicamente es tener en cuenta los terminales donde se tienen que conectar. Siemens comercializa esta resistencia final, pero nosotros en principio, basándonos en ese esquema, la hemos hecho de forma rudimentaria para el cierre de la comunicación. En cuanto a los ajustes del variador, en el manual de sistema del 1200 está comentado y estos serían los ajustes que tendríamos que hacer al mismo. Sobre lo que he comentado, nosotros hemos puesto el parámetro este, el 2012 lo hemos puesto en 2 y el parámetro 2013 lo hemos puesto en 4. Y después la velocidad de comunicación la hemos dejado en 9600 vodios, 9600 bits por segundo, que son los mismos que ajustaremos en nuestra tarjeta de comunicación. La dirección del esclavo, aunque pone que como máximo es la 31, en un OSS a través de estos módulos de comunicación solamente se podrían conectar hasta 16 esclavos. En la parte del programa hemos insertado ya un PLC al que le vamos a agregar una tarjeta de comunicación, en principio la que tenemos, la CH30, con lo cual ya la tenemos ahí puesta. Podríamos haber utilizado también esta otra, la CM1241, esa en principio se sitúa en la parte izquierda del PLC y de aquí lo que tenemos que tener en cuenta en principio es el ID hardware que va a ser en este caso el 270. Este podría variar dependiendo de lo que hubiéramos configurado anteriormente en el PLC, pero ese valor lo tenemos que utilizar para hacer la configuración. En la parte de programa vamos a tener dos juegos de instrucciones, si nos vamos a ir a la parte de procesador de comunicaciones, tenemos por un lado OSS Communication, esta es el juego de instrucciones para los autómatas con versión firmware 4.1 o superior y después tenemos otro juego de instrucción, el OSS solamente, estas serían las instrucciones de legado, las legacy, que son las que tendríamos que utilizar con PLCs anteriores al firmware 4. Nuestro PLC tiene un firmware 4.1, por lo tanto vamos a utilizar este juego de instrucciones. Y tenemos cuatro instrucciones, la primera nos permite configurar el puerto, esta instrucción debe ser llamada desde un OB de interrupción cíclica, el OB30 por defecto, después tenemos la instrucción de control de los variadores, que es la que va a intercambiar datos con el accionamiento, esta normalmente se va a trabajar con ella desde un OB o desde un bloque de función y otras dos instrucciones que nos van a permitir leer los parámetros del variador, es decir, su configuración y modificarla, escribir los parámetros. En principio empezamos con Drive Control, nos va a generar una ADB asociada y ahí deberemos completarle las distintas entradas. En principio, esta primera entrada sería la de puesta en marcha del accionamiento, vamos a utilizar una entrada física, por ejemplo la I1.0, que son las que tengo cambiadas en el PLC. Después tengo dos entradas de paro, la I1.1, es una sería la de paro natural y la otra sería la de paro de emergencia, la de paro rápido, por ejemplo la I1.2. Un acuse de fallo, la I1.3, por ejemplo. Cambio de dirección, la I1.4. El variador. En principio, como solamente tenemos un variador y que va a tener la dirección 1, pues se lo vamos a escribir ahí. Si no, podríamos haberlo direccionado a una ADB o un área de marcas y cambiar ese valor, con lo cual podríamos, con la misma instrucción, controlar varios. La longitud de la palabra de PZD. Este valor tiene que coincidir con el mismo que le hayamos configurado en el variador. En principio va a ser 2. El valor de velocidad. Aquí espera una consigna en real. Podríamos escribirle directamente, además entre menos 100 y 100%. Menos 100 haría que gigas en sentido inverso. Y en nuestro caso lo vamos a direccionar a una palabra de marcas. Por ejemplo, el MD100. El resto son palabras que son opcionales, que nosotros no hemos configurado en nuestro equipo. Y en cuanto a la parte de salidas, tendríamos una serie de marcas. Por ejemplo, la M33.0, para saber si han llegado nuevos datos. Un bit de error, el M33.1, por ejemplo. El estado del dispositivo, el MW35, por ejemplo. Si está habilitado el funcionamiento, el M33.2. Si está bloqueado, si está inhibido su funcionamiento, por ejemplo con la M33.4. Si hay algún tipo de error o fallo, M33.5. Y el valor de velocidad. Por ejemplo, el MD110. Y veremos el valor de velocidad actual del variador. Para el valor de consigna de velocidad, lo que vamos a hacer es utilizar la entrada analógica 1 integrada del PLC. De esta forma vamos a poder cambiar la velocidad de forma dinámica y lo vamos a hacer con una instrucción de... Primero vamos a hacer el normalizado y después el escalado. La entrada analógica primera, por ejemplo, es la IW64. Que en principio va a variar entre 0 y 27.648. Tenemos que decir que en principio es un entero y que queremos el resultado en real. El normalizado, por ejemplo, lo vamos a poner en el MD90. Y después este valor lo vamos a escalar. MD90. Hacemos de real a real. Y lo vamos a escalar entre 0 y 100. Y el resultado lo vamos a llevar a nuestra consigna de velocidad, al MD100. Con lo cual ya, utilizando la entrada analógica, vamos a poder controlar la velocidad del dispositivo. Para el control de esta instrucción, necesitamos, o el fabricante nos recomienda hacerlo desde una tarea de interrupción cíclica. Por defecto va a ser ahí la 30. Y el tiempo de llamada se lo vamos a ajustar en principio a 50 milisegundos. Este valor va a depender de la velocidad de comunicación con el dispositivo. En principio, para los 9600 bits que hemos seleccionado, sería 116,3 el valor mínimo. Pero el fabricante nos recomienda llamar, ya que por defecto, por USS, cada instrucción se intenta reenviar dos veces. Nos recomienda seleccionar un valor ligeramente inferior a la mitad de este. Es decir, nosotros vamos a seleccionar 50 milisegundos, de tal forma que dentro de la misma llamada tenga tiempo a reenviarlo dos veces, dándole tiempo a que le llegue al variador. Si, por ejemplo, la velocidad fuese más alta, a 19200, pues ahí a lo mejor seleccionaríamos 30 o 35 milisegundos. Depende en principio de la velocidad a la que hayamos ajustado la comunicación. Por tanto, ahí le dejamos el 50, le escribimos el 50, y en la alarma de interrupción, ahí es donde vamos a meter nuestra instrucción de ussportscan, que también llevará una db asociada. En cuanto al puerto, pues ahí en principio le pondríamos el identificador hardware de nuestro puerto. En este caso sería el 270, pero también lo podemos seleccionar desde aquí, pues ahí lo tendríamos. El localcb, él espera un puerto, lo seleccionamos ahí y vemos que me ha puesto ya el identificador hardware que toca. La velocidad de comunicación en 9600, por ejemplo, y después aquí le tenemos que seleccionar la db que estamos controlando. Es decir, la db que se va a utilizar para las instrucciones del control del variador. Por ejemplo, en este caso es esta, uss drive control db, y de ahí uss db, y ahí ya la tenemos correctamente configurada. Tenemos dos bits, bueno, un bit y una palabra, para el estado de la instrucción, por ejemplo, el m33.7, va a ser mi bit de error, y el status, por ejemplo, en el mw30, y ahí ya lo tendríamos todo configurado. No obstante, hay un ajuste que el fabricante nos recomienda cuando utilizamos un ACB 1241 y nos dice que el valor este line pre, que por defecto va a estar en 2, que lo ajustemos a 0 para evitar errores de comunicación. Entonces nos iríamos a la db, y vemos ahí que el valor por defecto está ajustado en 2, y le vamos a hacer el ajuste a 0. En principio, el resto de parámetros los dejaríamos como están, y en el manual del dispositivo tendríamos todo el resto de opciones. Si tuviésemos que hacer algún cambio o algún ajuste, y ya solo nos quedaría irnos al dispositivo y hacerle la carga. Gracias. 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 previamente recordemos que al variador le tenemos que haber hecho los ajustes de la carga de estos parámetros ya que si no, no se va a ser capaz de comunicar por USS podemos probar el funcionamiento del programa vamos a ponernos online y como hemos comentado estas dos entradas el off 2 y el off 3 deben estar habilitados, deben estar on porque si no, vemos que este bit de inhibit vemos ahí que se me pondría a true y me impediría que arrancase el dispositivo y con esos dos interruptores puestos a on pues en principio activando ahí podemos ver como empieza a arrancar y según vamos cambiando aumentando el valor del potenciómetro vemos como la velocidad en el variador se incrementa pues hasta alcanzar el 100% como lo tenemos ajustado a 50 Hz pues ese es el valor de velocidad que adopta y si utilizamos el bit de inversión de giro que en principio es el 1.04 vemos como frena y empezará a invertir el sentido de giro ahora y así mismo podemos probar los dos bits de parada uno es la parada natural y el otro sería la parada rápida lo mismo que el variador se va a detener si desconectamos la entrada de run la entrada 1 también en principio solo va a estar funcionando mientras la entrada 1 esta esté activa la entrada 1 la entrada 2 al sol Gracias por ver el video.